...invito a Vilma López, ella es la Secretaria General del Colectivo Teatral de Pasto y va a mencionar un caso que es poco conocido pero que es muy grave y es que en Colombia hay mucha gente que son trabajadores de la cultura, de la música, del teatro, etcétera y que por el tipo particular laboral que es ese, pues allí digamos el abandono es total. Entonces Vilma López nos va a hablar de ese tema. Gracias, senador Robledo y estimados compañeros. Un saludo pues a la mesa directiva. Sea lo primero agradecer la invitación a esta importante audiencia y presentar un fraternal saludo en nombre del Colectivo Teatral de Pasto y de la Red de Artistas del Centro y el Suroccidente Colombiano integrados por los creadores de Nariño, Cauca, Valle, Quindío y Bogotá. Pasado mañana, 27 de marzo, se celebra el Día Internacional del Teatro. En Colombia esta jornada se realizará con plantones de protesta, comunicados en las redes, denuncias en los medios contra las políticas del gobierno en materia cultural y en especial contra el nefasto proyecto de ley 133 aprobado en la Cámara y que cursa en la Comisión Tercera del Senado, en el cual se establecen normas para la pensión de artistas y gestores culturales. Permítanme analizar rápidamente la estafa contenida en el proyecto presentado por los Ministerios de Cultura y Trabajo. El tema de la pensión para artistas y gestores culturales fue establecido como un derecho en la Ley de Cultura aprobado en 1997 y para darle un soporte material se creó por ley del 2001 la llamada estampilla Procultura, la cual obliga en todos los contratos con municipios, distritos o gobernaciones a pagar el 2% del valor como aporte a la cultura. Y en virtud de esa misma ley, el 10% del total recaudado debe estar destinado a la seguridad social de los artistas y gestores en Colombia y en especial de servir de base para la pensión de jubilación. En los 14 años transcurridos, este 10% supera más del medio billón de pesos recaudado y depositado en fiducias sin que hasta el momento un solo peso se haya destinado a la seguridad social y a la pensión de algún artista en el país. Pero ahora el gobierno con su nuevo proyecto de ley, el 133, desvía estos importantes recursos acumulados de los artistas hacia el demagógico programa denominado Colombia Mayor, entre comillas, y establece que el monto máximo a otorgar para los artistas del país sea de medio salario mínimo mensual. Siempre y cuando pongan atención el beneficiado viva, en condiciones de extrema pobreza, en situación de calle o sobreviva en un inquilinato o en un ancianato. Eso es lo que nos ofrecen a los artistas. Yo siempre me he preguntado si es que yo soy de celuloide, ¿no? Yo aparezco en una televisión y no existo, o si yo hoy vine, me disfracé de señora bien y dejé los trapos ahí y con qué recojo la limosna en la puerta del auditorio. Con lo cual, la llamada pensional para artistas, ampliamente publicitada por el Ministerio de Cultura, lejos de ser un reconocimiento a nuestra importante labor, constituye una grave ofensa a la dignidad de creadores y gestores culturales. Y el asunto no cambia por el hecho de que nos digan que en lugar de pensión nos dan los beneficios económicos periódicos. Al contrario, entre más disfrazan esta estafa, más se nota el engaño. Con razón, más de 500 artistas de teatro firmamos un comunicado de repudio a la pretensión oficial titulado Somos artistas no limosneros y exigiendo el hundimiento al proyecto de ley. Por esta razón, hemos llamado a todos los artistas del país, sea cual sea su medio de expresión y su lugar de residencia, a cerrar filas en defensa del arte y la cultura nacional y en defensa de los derechos de los artistas. Y a corte, con el punto central de esta audiencia, nos unimos a la gran lucha de los trabajadores por una pensión digna. Muchas gracias. Gracias. Gracias.